Yalo Leguizamón, Roberto Carabajal, Meteco Carabajal, Santiago Trío. ¿Qué tiene la chancalera? ¿Qué tiene que hacer alegrar? A los viejos los hace bailar, los mudos la tararean y los sordos se babean cuando la escuchan cantar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho, un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina reclamó diciendo que allí nació, ella nació como yo. En los pagos del bistol, donde quema mucho el sol, se pinta el tabaco, el chala, donde se cantan vidalas. Y San Criollo es un honor, chacarera, chacarera, melodía montarás, dos arrullos de torcas, ramidos de tigre y fuma, son más criollas que ninguna. Y aquí, Santiago Trío, te venimos a cantar. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Trespi. Los años y la distancia jamás pudieron lograr. De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando me muera, sé quién se acuerda de mí. Paisano, les voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos. Yo, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Eso no ha de ser un rato. Santiago y yo no ha de ser el que obre de esa manera. Despreciaron la chacarera por otra raza importada. El suegro y la amacillada en nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré. Más ignoro si soñé, fue el que despierto lloraba. Y en lontana se miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el capo santo no haya lugar para mí. Paisano, les voy a pedir, antes que llegue el momento. Tírenme en el campo abierto, pero allí donde nací. Abre la puerta y entra a mi hogar. Amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me trece el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienen en la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mante. El vino bueno y un gusto a miel. Abran mi casa mientras estén. Qué felicidad, amigo mío. Tenerte contigo y recordar. Hacer que florezca pecho adentro. Ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente. Cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria. El rato recuerdo de tu voz. Y hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me trece el sol. Manos sencillas, manos de amor. Tienen en la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mante. El vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras estén. Qué felicidad, amigo mío. Tenerte contigo y recordar. Hacer que florezca pecho adentro. Ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente. Cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria. El grato recuerdo de tu voz. El grato recuerdo... ...de tu voz. ¡Santiago Trío! Muchas gracias. Meteco Carabajal. Roberto Carabajal. El Shalo de Guizabón. Muchísimas gracias. En los ocho escalones. El placer, el honor. Ahí está, pasó Santiago Trío. Por el escenario de los ocho escalones. Y ahora las preguntas... Uy, Juan. Claro, los aplausos y las preguntas.